Un lamentable acontecimiento vistió de luto a la Secretaría de Seguridad Pública durante la mañana de este día y es que una patrulla del grupo de operaciones especiales, donde iban varios de los elementos, volcó en la autopista de Occidente y ocho oficiales perdieron la existencia a consecuencia de estos lamentables sucesos. Entre los fallecidos está una mujer, trascendió que al sitio del acontecimiento acudió el propio Secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y el subsecretario de la institución, Carlos Gómez Arrieta. Los uniformados se trasladaban a un operativo policíaco que harían en la ciudad de Los Reyes. Era un convoy de 15 patrullas, sin embargo, a la altura del kilómetro 315 más 200 del tramo carretero Panindícuaro-Ecuandureo, en una pendiente en curva, la unidad oficial del GOE se salió de la cinta asfáltica, rompió una banda de contención metálica y cayó a un desnivel. La patrulla acabó completamente destrozada, los cuerpos de los oficiales yacían alrededor, sus propios colegas fueron los primeros en auxiliarlos, el personal de la Coordinación General de Servicios Periciales y de Atención Temprana de la Procuraduría de Michoacán hizo las diligencias respectivas, los mismos policías de la Secretaría de Seguridad Pública ayudaron al rescate de los cuerpos de sus compañeros.